Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses, Capítulo 2, Versos 12 al 18 Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedezcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes por su parte, alegrense y regocijense conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.